Le doy la palabra a Luis para que nos presente al próximo expositor. Bueno, nos toca presentar a un amigo de décadas de la Universidad Popular de Alejandro Corp. Todo lo que digamos de él seguramente van a quedar cortas las palabras. Es un dirigente social y político con una coherencia en su decir y en su accionar. Y hoy un maestro para muchos de nosotros en todo lo que tiene referido a los derechos de los usuarios y consumidores. Estoy hablando de Héctor Polino, que todos lo conocemos y al que le brindamos el mayor de los respetos porque justamente es el que hace mucho tiempo ha venido planteando en este y en otros temas la voz de los usuarios y consumidores. Por eso para nosotros es un gran honor, Héctor, que estés en esta charla. Y bueno, te dejo para que hables con todos los presentes. Gracias por la invitación. Es para mí una gran satisfacción estar en esta reunión donde han hablado varios jóvenes que hoy ocupan cargos públicos vinculados al tema de los servicios públicos. Estamos tratando un tema fundamental. ¿Por qué el Estado califica una determinada actividad como servicio público? Porque considera que es fundamental para la calidad de vida de las personas. Por eso es que el Estado calificó como servicio público la energía eléctrica, el agua potable, el gas natural, el transporte público de pasajeros, la telefonía fija como un servicio público, hasta que llegó el gobierno anterior que a los pocos meses de haber asumido le quitó a través de una resolución el carácter de servicio público a la tarifa y pasó a ser ahora precios. La tarifa es un precio en materia de telefonía fija. Los que veníamos luchando para que se incorporara a la telefonía móvil como un servicio público, al igual que la fija, no solo que en estos años no logramos que la móvil sea servicio público, sino que retrocedimos en que la fijación de la tarifa, que era un servicio público y había que convocar previamente a una audiencia pública, se le quitó ese carácter. Es decir, que en los últimos años, en lugar de avanzar, hemos retrocedido. Con respecto a la energía eléctrica, la empresa Segba fue una empresa del Estado. La energía eléctrica se originó en la Argentina a través de empresas privadas extranjeras, con un altísimo grado de corrupción. Ya es histórico un debate en el Consejo Liberante de la Ciudad de Buenos Aires cuando se prorrogó la concesión a la CHADE y a la CIADE a través de actos de corrupción que luego quedaron resumidos en un informe de una comisión investigadora que presidió el Teniente Coronel Rodríguez Conde. De modo que luego, en la década de los años después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de los procesos de nacionalizaciones que se fueron llevando en Europa, también en la Argentina se inicia a partir del año 46, un proceso de estatización de las empresas de los servicios públicos. La energía eléctrica, el gas, el agua, los ferrocarriles, etc. En el año 1992, la década de los 90, el gobierno de entonces en la Argentina al calor de las ideas que dominaban en el mundo a través del consenso de Washington y toda una fuerte corriente de privatizaciones, todo lo que estaba en manos del Estado era malo, todo lo que estaba en manos de la actividad privada era bueno, se privatizó Segba. y la empresa se dividió en tres, Edenor, Edesur y Edelab. Y se otorgó una concesión que en el derecho administrativo se denomina a perpetuidad, 90 años de plazo con opción de prórroga cinco años más. Es decir, una concesión hasta el año 2088. Tal vez algunas jóvenes que veo vivan en esa época, pero la inmensa mayoría de nosotros seguramente no vamos a estar en este mundo cuando finalice la concesión a Edenor, a Edesur, y a Edelab. Una concesión a perpetuidad, 90 años de plazo con opción a prórroga cinco años más. Las empresas, sabiendo que tienen una concesión tan prolongada, debieron haber hecho las inversiones necesarias para prestar un servicio de buena calidad. Sin embargo, no lo hicieron. si bien la empresa Segba tenía problemas de gestión, pero los problemas de gestión de la empresa Segba no se resolvieron con la privatización, se agudizaron con la privatización. De modo tal que yo como diputado nacional, fui 12 años diputado nacional, estaba en los debates parlamentarios y en los diarios de sesiones, yo hace ya muchos años vengo bregando por la rescisión del contrato de concesión a las empresas Edenor, Edesú y Edelab. En las audiencias públicas, en todas las audiencias públicas, sobre todo en las últimas, he venido reclamando y sosteniendo ante la presencia de los directivos de las empresas y del ente regulador que había que rescindir esos contratos por la pésima prestación de los servicios. Y las empresas estaban alarmadas. Yo recuerdo en la última audiencia pública, yo vuelvo a plantear el tema de la rescisión del contrato y en un momento dado me levanto y voy hacia el hall y se viene una persona con acento italiano, resulta que era uno de los directivos de la empresa Edesur, alarmado cómo yo había planteado la rescisión del contrato. Y yo le dije, pero si ustedes están permanentemente protestando que tienen pérdidas, que el servicio no es redituable, vienen planteando aumentos de tarifas. ¿Me quiere explicar usted por qué quieren continuar en esa situación? Bueno, tuvimos un altercado ahí, volví al recinto porque tenía que hacer uso de la palabra, pero eso demuestra la falacia de las empresas que dibujan los balances. En una audiencia pública, no sé si alguno de ustedes estuvo, que se realizó en un edificio de las empresas eléctricas que está ubicado frente a la avenida General Paz, yo siendo diputado nacional y estaban los taquígrafos del Congreso, yo yo ve toda la documentación de cómo inflaban los gastos de las empresas, cómo eran balances mentirosos, los balances que eran un escándalo, directivos de las empresas que viajaban a Europa, que alojaban en los mejores hoteles del mundo, pagaban gastos siderales y todas esas facturas iban a la estructura de costo de las empresas, le demostré que fue un escándalo, porque fue con documentación que se ve en ese momento, en esa audiencia pública. Además, mucha gente, muchos periodistas, justifican la mala calidad del servicio diciendo que las tarifas son muy bajas, me han dicho a mí, yo pago más, me dicen, yendo a una cena, que lo que pago mensualmente de energía eléctrica, esto me lo decían hace unos años atrás, y yo le decía, pero usted no sabe que además de la tarifa que usted paga, las empresas reciben subsidios, que pagamos todos nosotros, yo tengo acá, por ejemplo, algunos datos, en el año 2007, las empresas recibieron, de electricidad solamente, las distribuidoras, 4.219 millones de pesos en subsidios, 2008, 8.746 millones de pesos en subsidios, 2009, 10.000 millones, 849 millones, 2011, 28.734 millones, 2013, 33.897 millones, y así podríamos continuar. marco, claro, se creó en la opinión pública, la idea, que la mala prestación del servicio, está vinculada por una tarifa, que para muchos, sobre todo para sectores de clase media, clase media alta, es prácticamente un regalo, y los subsidios, ¿dónde fueron a parar esos subsidios? Además, además, las empresas tuvieron, en los últimos años, fuertísimos aumentos también en las tarifas. Les voy a dar un dato, en el año 2015, el porcentaje del salario mínimo que percibían los trabajadores para pagar las tarifas de electricidad, gas, agua potable y transporte, en el año 2015, equivalía al 6% de su salario. En el año 2016, aumentó al 17%, en el año 2017, bajó al 16% del salario. En el año 2018, equivalía al 21,5% del salario de los trabajadores que eran destinados al pago de las tarifas de el agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Ese es el empeoramiento en las condiciones de vida del pueblo. Cómo las empresas fueron ganando dinero a través de los aumentos tarifarios que pagábamos todos nosotros. Y a eso hay que agregarle los subsidios. Ahora, frente a esta oleada privatizadora de que todo lo que es privado es bueno, todo lo que es del Estado es malo, que se instauró sobre todo en los últimos cuatro años del gobierno anterior, yo debo decir que todos los países del mundo tienen empresas en manos del Estado. les voy a dar solo algunos ejemplos. Petrobras en Brasil, en Francia el servicio de gas GDF está en manos del Estado, petróleo mexicano en México en manos del Estado, la sociedad estatal de participación industrial en España está en manos del Estado, la red ferroviaria Rail Track en Inglaterra está en manos del Estado, yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia en Bolivia está en manos del Estado, el servicio postal La Poste en Francia está en manos del Estado, empresa de telecomunicaciones de Bogotá Colombia está en manos del Estado, el transporte aéreo boliviano en Bolivia está en manos del Estado, el zoológico de Barcelona es estatal, la red eléctrica de España es estatal, ferrocarriles de Israel es estatal, el banco de materiales del Perú es estatal, Statoil de Noruega es estatal, está por ejemplo la Corporación de Radio y Televisión Española la RTV es una sociedad mercantil estatal que controla la gestión del espectro radioeléctrico español y tengo acá más documentación donde podría señalar las empresas en manos del Estado y la Argentina tiene hoy hoy tiene algunas empresas en manos del Estado aerolíneas argentinas la Dirección General de Fabricaciones Militares yacimientos petrolíferos fiscales ¿qué es esto de que todo lo que está en manos del Estado es malo y quien habla de una estatización lo asimila a que quiere transformar a la Argentina en Venezuela? disparate son eslogans que se pronuncian para engañar a la gente todos los países del mundo tienen empresas estatales desde los Estados Unidos de Norteamérica que es la potencia capitalista por excelencia hasta los países del tercer mundo y los países europeos y que hablar de los países nórdicos entonces yo repitiendo lo que ya dije en los debates en la Cámara de Diputados de la Nación en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación en presencia de los funcionarios públicos de turno y a veces de las empresas en las audiencias públicas creo que hay que rescindir el contrato de concesión de Denord Eresur y Erelap porque cuando el Estado otorga un contrato de concesión es para que las empresas hagan las inversiones necesarias y presten un servicio de buena calidad y el servicio deja mucho que desear se ha hablado de Desur yo vivo en el área de Denord y lo mismo tenemos cortes de energía eléctrica y los que viven en el área de Denord lo mismo tienen cortes de energía eléctrica las tres empresas no hicieron las inversiones necesarias y además ninguna perdió plata porque si hubiera perdido plata hubieran rescindido el contrato ¿quién se queda? trabajando en un país que para perder dinero si el ser sea una empresa lucrativa empresas capitalistas empresas comerciales ¿de dónde nos vienen a engañar que la retribución del servicio no es redictuable? nadie habla de los subsidios entonces presentan las tarifas que para los sectores humildes los sectores que viven en las villas de emergencia aún esa tarifa con subsidio es altísima y es impagable en la mayoría de los casos entonces yo soy partidario desde consumidores libres que represento a consumidores libres que es una entidad de defensa de los consumidores en las audiencias públicas he hablado en nombre de la entidad no a título personal ni en nombre del partido al que pertenezco desde los 15 años de edad he hablado siempre en nombre de consumidores libres en la cámara de diputados si hablaba en nombre del partido creo que ha llegado el momento de rescindir los contratos de una breve aclaración no sé cuánto tiempo tengo con respecto a las cooperativas eléctricas también existen además de las empresas en las provincias y empresas públicas también de electricidad pero quisiera un párrafo a las cooperativas eléctricas porque fui durante cinco años y medio secretario de estado de acción cooperativa de la nación durante como extra partidario durante el gobierno del doctor Raúl Alfonso conozco bien el tema no es lo mismo dirigir y prestar el servicio de una cooperativa eléctrica por ejemplo nosotros tenemos una casita en Villa Gese una localidad que cuando comenzó la cooperativa que tenían cinco mil habitantes hoy debe tener veinte mil viviendo forma permanente veinticinco que prestar el servicio a dos millones y medio de usuarios como presta Eresur las estructuras de costo no son las mismas nosotros pagamos más de luz sin usar en los meses de invierno en Villa Gese la cooperativa eléctrica que la que pagamos muchas veces en Buenos Aires en Edenor porque acá tiene subsidio la cooperativa no tiene subsidio y no es lo mismo prestar el servicio a veinte mil personas que los usuarios deben ser no sé serán diecisiete ocho mil medidores que a dos millones y medio las estructuras entonces cuando se habla y se hacen comparaciones hay que hablar con seriedad las comparaciones tienen que hacerse con cosas iguales o similares o parecidas no con cosas que no tienen nada que ver además las cooperativas eléctricas están dirigidas por los propios usuarios son los propios usuarios los que se reúnen en la asamblea y eligen a los directivos de la cooperativa y cuando yo voy a Gésel y tengo un problema en la eléctrica o la telefónica agarro el teléfono y llamo a uno de los directivos y me comunico y para que resuelvan el problema y acá a qué directivo se va a comunicar un usuario de Edenor de Desur o de Dela cuando se produce un corte de energía eléctrica si ni siquiera le atienden el teléfono de línea puesto a disposición de los usuarios entonces yo creo que ha llegado el momento de plantear el tema de la rescisión yo sé que el momento no es el más oportuno teniendo en cuenta lo que pasó con Vicentín que se ha tenido que dar marca atrás hoy he leído algunas declaraciones en página 12 sobre el tema de Desur donde hay intendentes que venían pidiendo la rescisión del contrato y ahora hablan de que no estarían de acuerdo con la estatización de la empresa yo comprendo que se ha creado todo un clima adverso contrario a las estatizaciones y se dirá que los que procuramos esto queremos que la Argentina se asemeje a Venezuela esos disparates en otras épocas hablaban de Cuba ahora Cuba la han dejado de lado y toman el ejemplo de Venezuela ponemos el ejemplo de Noruega de Suecia de Finlandia de Dinamarca de los países bien organizados donde la salud es pública donde la educación es pública de primera calidad los servicios públicos los servicios públicos son están en manos del Estado no hablamos de Venezuela entonces se ha creado todo un clima adverso difícil hoy de plantear este tema en medio de la pandemia donde no podemos salir a la calle donde todo el mundo está con con los barbijos con el alcohol en gel para no contagiarse crear un nuevo problema que traería según los que se oponen a esto que cuentan con la mayoría de los medios de comunicación masivos crear un problema de la del estatismo y bueno y crear una dificultad más pero nosotros tenemos que ser claros tenemos que transmitir este mensaje a la gente si hoy no hay un además la estatización la tiene que hacer el Congreso Nacional porque como estas concesiones fueron aprobadas por el Congreso Nacional la rescisión de los contratos y en todo caso la estatización tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional pero acá una variante que quiero aclarar cuando hablamos de estatización yo ya no hablo más de estatización yo hablo de creación de empresas públicas no estatales en cuyo directorio estén no solo los representantes del Estado sino también los representantes de los trabajadores del sector y los representantes de los usuarios del servicio público al cual se le ha recibido a la empresa el contrato y pienso que una empresa conducida y dirigida no solo por funcionarios públicos que muchas veces hay funcionarios públicos corruptos que están también al servicio de los intereses privados y hacen negocios desde el Estado pero si en esos entes y en esa conducción de esa empresa pública están no solo los representantes que elige el gobierno de turno sino están también los representantes del gremio que presta el servicio y estamos los representantes de los usuarios del servicio público creo que podemos lograr empresas eficientes que presten servicios de buena calidad y que administren limpiamente los recursos públicos que puedan venir por subsidios del Estado y por las tarifas que pagan que pagamos los usuarios creo que tenemos que plantearlo en esos términos no volver a la estatización existió hasta la década de los años 90 sino ir a una etapa superior con reitero una empresa pública donde el capital esté en manos del Estado donde también los trabajadores pueden hacer aportes de capital a través de las organizaciones sindicales y en la conducción estén los tres elementos interesados en la prestación del servicio y creo que de esa manera vamos a prestar un servicio mejor y vamos a iniciar una nueva etapa de la Argentina superando la etapa de las privatizaciones que fue el origen de estos servicios la etapa de la estatización que se produjo a partir de los años 1946 y a partir de la etapa de las reprivatizaciones que se llevaron a cabo en la década de los años 90 para entrar en una etapa superior distinta a las que hemos tenido con anterioridad y de esa manera podemos y cooperativizar todo lo que se pueda cooperativizar es decir colocar en manos de los propios interesados la administración y conducción de las empresas no hay por qué estatizar llevar a la empresa pública la totalidad del servicio pueden haber actividades por ejemplo y aquellos que hacen las reparaciones en las redes cooperativas de trabajo vinculadas a esta a esta empresa pública de modo tal que el servicio público no esté dirigido y orientado por cuestiones de lucro sino que sea un servicio que tenga por finalidad la prestación en las mejores condiciones posibles y al precio justo por las características que tiene el servicio público no es una actividad económica más de cochoclo ¿cómo? Hola Héctor ¿me escuchás? anda redondeando así damos paso a la pregunta perfecto bueno para terminar porque habría mucho que decir estoy acá lleno de carpetas para terminar comprendo las dificultades de la época actual para llevar a cabo este planteo pero por esa razón no lo abandonemos y damos la rescisión del contrato siempre estamos a tiempo para poder seguir conversando pero ya las empresas han demostrado una y mil veces que no hicieron las inversiones porque de lo contrario no podrían seguir produciéndose los cortes que se producen cada vez que aumentan las temperaturas en verano o cada vez que bajan en invierno porque aumenta el consumo y las redes y las redes son de la época de Segba eso lo he visto yo acá en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires lo he podido comprobar cuando vi trabajadores que habían hecho las zanjas en las veredas para efectuar las reparaciones las redes que hoy existen en el área de Denor en la zona de Belgrano son de la época de Segba no hicieron la renovación de las mismas por supuesto que son redes que hoy estallan en un lugar la arreglan rompen las veredas hacen los potos las arreglan y a los dos meses se rompe a los 50 centímetros de distancia y hay que volver a hacer nuevamente una excavación y un nuevo empalme de la red y restablecer el servicio muchas gracias de la red de la red de la red y restablecer y restablecer de la red